No puede ser, ¿cómo va a llevar esto? Vale, es la agenda del 2003. Hola, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy, bueno, voy a hacer un Versus de material escolar nuevo versus material escolar viejo. Aquí estoy con mi madre. Hola. Y pues es ella la que me va a meter en cada caja lo nuevo y lo viejo. Y os la abriré y el reto está en coger siempre lo nuevo y no quedarme con lo viejo porque lo que coja será lo que tenga que llevar al instituto, ¿no, mamá? Durante una semana. Y el ventilador está encendido dando vueltas, por eso si suena algo es el ventilador. Pero bueno, es que hace mucha calor aquí. A ver si te compras un micrófonito. Cuando tengas el micrófono ya no se oye el exterior. Pues eso. Así que bueno, me dijo, una chica no sé quién me dijo, que si no reutilizaba todos los años es el mismo material escolar. Pero es que yo no me gusta reutilizarlo para el instituto, pero sí lo tengo en mi casa. En esta mesa siempre tengo el material escolar de los años pasados y es lo que uso en mi casa al hacer tareas, hacer lo que sea. Entonces no me lo llevo al instituto, pero lo reutilizo en mi casa para no tener que estar sacando todas las tardes el estuche de mi mochila y todo eso. ¿Qué me lo decís? Bueno, lo dijo una chica y por si acaso lo pensáis. Así que bueno, empezamos ya, ¿no? Vamos a empezar ya. Venga, ahora Raquel, ya te lo he puesto. ¿Y qué hay? A ver, ah, lo tienes que ver tú. A ver, te elijo ya, ¿no? Claro, directamente eliges una caja o la otra. Aquí tengo el ajo. ¿No la puedo coger? No, tienes que levantar lo que hay. Vale, ya está. En la derecha. ¿Esa? Pues la levanta. No, no lo repetimos. ¿Cómo que repetimos, no? Vale, me ha tocado una goma que no puede estar peor. O sea, tiene agujeros. Aquí un intento de otro agujero. Y estas son las típicas gomas que no borran nada. O sea... Sí, que te la compraste porque tenía para bolígrafo y para goma. Sí. Y al final el bolígrafo no lo utilizas porque lo ensuía. Y en la otra serán... Un montón de gomas nuevas. A ver, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y claro, esta es la que yo utilizaría en mi casa por las tardes. Y esta es la que me llevaría en el instituto. Madre mía. Bueno, seguimos a ver si ahora me toca algo bueno porque vamos, como me lleve todo lo malo me van a pensar lo de mi clase que yo que sé. De momento has empezado muy mal. Pero bueno. Bueno, esta me la trajo para la segunda semana. Siguiente ronda, Raquel. Vamos. Vale, hay una que está en los pelotones. Dad la vuelta. No será por nada, ¿no? No, han salido así las cajas. Si me he elegido esta antes y estaba lo malo, pues ahora va a estar lo bueno. Puede ser, puede ser. Sí, yo lo sé, ¿no? La puede mover un poco. La verdad es que tú tienes muy buena intuición siempre. Sí, mira cómo. Por eso te digo. La muevo un poco. No, no, no se puede mover. Porque puede ser que haya una cosa o varias cosas. Vale, pues ya está. Esa te queda. A ver, va. ¡Vamos! A ver, a ver, enseña, enseña. Vale, son... Son como seis, cinco tipe, cada uno de un color, que es estos, son del año pasado, pero no lo llegué a usar, porque me llegaron al finales del año. Y no lo llegué a usar. Que se me caen. Que está nuevo, está en la cajita metido. Bueno, aquí ahora hay 20. Aquí hay uno. Es en el que usaste el año pasado. Sí, pero que también me hubiera servido. Sí, aún te queda un poquito que te lo puedes utilizar aquí en casa, claro. O allí, en el colegio. Así yo creo que bueno. Bueno, me tengo que llevar esos ahora. Así que te llevas los nuevos. Menos mal que mi intuición no ha fallado ahora. Esta vez bien, bien. ¡Vamos! Bueno, voy a hacer otra cosa. ¿Cómo? ¿Por qué? Para descistar, para descistar. Pues yo voy a elegir esta, porque estaba hasta aquí. ¿Ah? Bueno, esta, yo creo que esta. ¿Esa? Venga, a ver. Ya, yo ya sé que no sé dónde está. No sé yo ni dónde está, así que fírate. Es que me han dicho muy rápido que sí. Venga, a ver. ¡Bueno! A ver, a ver. Vaya, mía, sí que yo soy. Son sacapuntas, que hay dos, porque uno iba a ser de mi hermana y otro mío. Pero, son totalmente nuevos. O sea, te los saco. Pero son los que nos salieron en el vídeo de material escolar. Estos son los nuevos. Y ya, el otro. El del año pasado. ¿Qué? ¿Tiene goma esto? Ah, no. Ah, vale, es verdad. Porque ya al final de año la goma no sé qué hacía, que yo perdí ya todas las gomas. Y, bueno, aquí se tienen que poner gomas de esas. De estas, así. Y, pues, tienen salidas juntas de aquí. Pero, bueno, si me hubiera tocado, lo tuviera que haber llevado sin goma. Claro. El otro tendría que haber llevado, así. Que ocupa un montón para no llevar goma ni nada. Pero, bueno, como no me ha tocado, pues yo me llevo este. Me llevaré el azul, si me gusta más. Y, pues, ya está, de momento va y genial. No va mal, no va mal, lleva cositas buenas. Empezó mal, pero todo lo demás, de momento, bien. Bueno, salvo el borrador ese viejo que tiene, lo demás también lo dejaste a un nuevo, o sea que... Sí. Tampoco está mal. Vamos. Ya no sé ni qué ronda llevamos, pero bueno. Esa es la cuarta. La cuarta. No, esto es cuarta ronda, creo que es. Vale. A mí eso de que unos estén los colapones para un lado y los otros para el otro. No, es porque la caja está así. Bueno, si, esta está para abajo y ese corazón está normal. Bueno, vale, que traeré esta. ¿Esa? A ver. No se ve. No, es muy alta la caja. Vale, este es el estuche del año pasado. O sea que está pintado por todos lados. Sí, la parte de abajo estaba bien... Pues el cuarto era eso, ¿vale? Aquí con mi mejor amiga y pusimos los viernes que íbamos a salir que teníamos mejores planes. Aquí el Instagram de un profesor que teníamos de prácticas que nos llevábamos muy bien con él y nos lo apuntó todo aquí. Y después pintado de pintura, alto de negro y dentro hay cosas mejor. Sí, cositas que están. Y aquí será un estuche nuevo. Vaya. Es un estuche que enseñé en el vídeo del material escolar, pero bueno, no lo voy a poder llevar hasta la segunda semana. Es que es que... Qué pena. Justo lo más importante es lo que se ve para llevar este. Pues, llévalo, límpialo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pues qué pereza. Así luego te cuesta pintar más las cositas. Pues nada. Bueno, pues luego. Venga, siguiente ronda. Bueno, ahora los corazones están iguales. Para que no te quejes, que luego voy a decir que no lo habéis comido los corazones. Antes le has ido a eso, Dos veces me llevo elegiendo esta. ¿Cómo le pasa esto? Puede ser. Si tienes que ver aquí lo malo, ahora aquí está lo bueno. Oh, oh. Buena lógica. No, como aquí está lo malo, ahora aquí está lo bueno. Venga, a ver. Vamos. No puede ser cómo va a llevar esto. Vale, es la agenda del 2023. ¿Cómo va a llevar una agenda del 2023? Que vamos, que la usé hoy un poco. La verdad, llevaba todo en mi cabeza para apuntar el móvil. Los primeros días sí, porque estaba motivada. Sí, pero... También un poco, ¿eh? Pero la parte del final yo creo que la tiene poco usada. Bueno, uso más mi amigo David mi agenda que yo. Oye, pues no se le da mal, no se le da mal. No, sí se ha ido bien. Y luego ya... Estos dibujos no los hice ni yo, yo creo. Esto no me suena, hace menos lo he hecho yo. O no, sí pues. Bueno, se lo ha dismitido. Bueno, pues sabes que tienes que escribir por encima. No está ni esto quitado. Uy, 2024. Lo normal es esta. Es un poquito más grande que nuestra pintada, obviamente. Pero bueno, la primera semana espero que no te haga apuntar muchas cosas. Pues me tendría que llevar la que está pintada. Y así, pues, me la terminarán de pintar. Vamos, ya está. A ver, a ver, a ver. yo elijo a suerte, dame una pista. No, no, no puedo dar pistas. Pito, pito, el bolito. No me la voy a dar. Esa. Venga, va. Es que va a tardar mucho, ya me he cansado de contar. Bueno, menos mal. A ver, a ver. Son bolígrafos, ¿vale? Millones de bolígrafos. Pero pensé que utilizo todo el resto de bolígrafos, ¿vale? Es que le pedimos mucho para mi hermana y para mí. Un montón de negros. Y no sé por qué tenemos tantos negros y tampoco los blancos. Los azules, que vienen 20. Y los rojos, que son los que vienen menos. Y los viejos, a ver qué me han metido aquí. Muy bueno. Pues lo del año pasado, uno negro sin capucha, porque me duran, el primer día me duran. Uno azul, que no es ni del color azul que yo uso. Es un color azul clarito. Y uno que sí tiene capucha, pero no del todo porque me la comí. ¿Será que me la comí? O sea, no sé dónde estará. ¿Qué? ¿Dónde estará? ¿De verdad que la comiste? No, pero no me la comí. Pues bueno, menos mal. Me quedo con esto, lo saco aquí. y ya con todo lo que me ha tocado. Vamos a por la última ronda. Sí. Venga, va. Venga, va. A ver si tienes suerte, pasas la última. Vale, a ver qué lógica pongo aquí. Aquí está el bueno antes, o ahora también. ¿Tú verás? Ya verás. Bueno, menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. A ver, a ver qué es. Es un portaminas, obviamente nuevo, que viene con las minas y todo. Bueno, muy bien. Y viene arriba con sacaputas y todo para sacarle punta. Y este, ¡buah! el portaminas de muchos años, el portaminas de muchos años, no tiene minas por lo menos, que aquí tenía goma que ya ni tiene, y pues está lleno de como de carboncillo, pues porque en dibujo utilizaba el carboncillo, carboncillo, te quedaban las manos negras, y luego pues lo primero que tocabas, se ponía negro. Y tiene una vez blanco el portaminas, que está un poco sucio. No se verá. No se verá. Bien, pero bueno. Pero bueno, esto es todo, ¿no? Sí. Ahora vamos a enseñar lo que te tienes que llevar al instituto, la primera semana del instituto. Sí. Y bueno, pues esto es todo lo que me tengo que llevar al instituto, la primera semana, así que está muy bien, mejor de lo que yo me esperaba, no he tenido tan mala suerte. Así que bueno, yo voy a despedir el vídeo, entonces si os ha gustado este vídeo, no olvidéis en darle like, suscribiros, y hasta el próximo vídeo. Adiós.